No sé qué está pasando, que no nos atreves, que tú ya no te beses Como ayer, que anoche en la playa, que tú no manejas llamarte Y ama entre nosotros, no va bien, dice, no comenzará No comenzará, no comenzará, será que no me amas No busques más disculpas, que no siento tus caricias, mi alma es la misma Que llamé, te veo tan distante, necesito tan distinta, salen yo de ti contra tu cuerpo No busques más, no comenzará, no comenzará, será que no me amas No comenzará la noche, no comenzará la playa, no comenzará la lluvia, será que no me amas Comigo Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No químese a la... Fuerte, no químese a la... ¿Cómo? Dice, no químese a la... No químese a la... No químese a la... Es lo más fuerte, chicos, se puede más, dice No químese a la noche No químese a la... No químese a la... No químese a la... Será que no me amas No químese a la noche No químese a la... Que se sienta que somos mexicanos, dice No químese a la noche No químese a la playa No químese a la lluvia Será que no me amas No químese a la noche No pese a la playa No pese a la lluvia Será que no me amas No pese a la noche No pese a la playa No pese a la lluvia Será que no me amas No pese a la noche No pese a la playa No pese a la lluvia Será que no me amas No pese a la noche